Sobre feminismos, primera ola, segunda ola, etcétera, no voy a discutir aquí, en realidad, yo apoyo a las mujeres, que tengo una madre, cuatro hermanas, tres sobrinas, pero veamos, acá tengo algunas categorías tan repetidas hasta llegar al tedio, en mi opinión, que he identificado varios patrones recurrentes. Número uno, ¿cuántas veces dice cuerpos en lugar de personas o mujeres? No estoy empapado de la terminología de estudios feministas y o de género, pero en medio de tanta queja justa sobre la cosificación, me ha llamado mucho la atención esa necesidad de escribir 14 veces la palabra cuerpo o cuerpos para referirse a personas vivas. Claro, yo puedo decir mi cuerpo, pero yo voy a decir me expulsaron del colegio y no mi cuerpo fue expulsado del colegio, no sé si me dejo entender. Acá están los ejemplos y quizás se me pasaron varios. Página 16, cuerpos no hegemónicos. 17, cuerpo que es resistencia. 18, el cuerpo de Francisca cabalgó por el Perú, estando ya viva. 42, para las mujeres, la guerra representaba un riesgo para sus cuerpos. 43, la protección que recibirán los cuerpos femeninos citadinos. 44, sus cuerpos, de los españoles, ahora eran expulsados. Los españoles estaban vivos, no eran sus cadáveres, eran ellos. Bueno, 58, las mujeres debían probar que en sus cuerpos nunca habitó la duda emancipadora. 69, este espacio, la guerra, solo permite que aparezcan cuerpos femeninos cuando estos emulan roles masculinos. Y en la misma página, repensar la guerra cuando ésta es penetrada por cuerpos femeninos. 70, imaginemos a Zubiaga, puntos suspensivos, el solo ingreso de un cuerpo así desarticula toda la idea de la masculinidad. 77, comenzar a reimaginar cuerpos como los nuestros en el tiempo. Pensar qué estaríamos haciendo 200 años atrás. 80, los cuerpos acuartelados en las barracas históricas salen con libertad. 87, la plaza mayor es el escenario estelar de los cuerpos que han caído en el anonimato. 88, así se juntaban, puntos suspensivos, todos los cuerpos. Número 2, cuántas veces usa el lenguaje inclusivo, que yo lo llamo pseudoinclusivo. Y aquí encuentro dos categorías. Primera, el uso de la letra X en vez de las vocales A y O. Y esto es más evidente en el plural. ¿Cómo leerlo? Bueno, voy a hacer el esfuerzo. Yo encontré nueve ejemplos. Página 21, para referirse a los transexuales. Lux, trans. 38, están vestidos de AXU y de UNKU. AXU y UNKU eran prendas femenina y masculina de la época prehispánica. 87, lux, travestis. 88, sus amig, pero luego se refiere a esos amig, como travestidos, arrestados, internados. O sea, no hay concordancia aquí. Tendría que ponerle la X a esas tres palabras también, ¿no? Página 88, nuevamente, en esa página hay varios ejemplos, ¿no? Quiso decir los presos travestis y dijo, y escribió, no sé cómo pronunciarlo, sin vocal, una sílaba sin vocal en castellano. Lux, pres, travestis. 88, la fianza de sus amig. 88, lux, primer, X, X. Página 89, nuevamente, lux, travestis. 89, no serán muy bien, bis, X, X, X. Imagínense, aquí hay cuatro letras juntas, S, T, X, S. BIS, X, quiso decir vistos, pero luego escribe mulatos travestidos. O sea, no debió ser mulatos, X, 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 X. Se siente bastante extraño leer eso, sinceramente. Ha sido un calambre ocular y una verdadera prueba de la paciencia mía como lector en lengua castellana. Letra B, el segundo ejemplo, el desdoblamiento de género en aras de la visibilización, un término tan empleado actualmente por algunos sectores. Aquí encontré 17 ejemplos. Página 38, cientos de mujeres y hombres. En la misma página, sus hijas e hijos. 57, antes que peruanas y peruanos. Otro ejemplo, son cusqueñas y cusqueñas. Página 61, colegios que formaran a jóvenes cusqueñas y cusqueños. En la misma página, ellas y ellos. 63, los lugares favoritos de cusqueñas y cusqueños. 64, algunos cusqueños y cusqueñas. 66, libre matrimonio para religiosos y religiosas. Página 77, dice así. La independencia de nuestro país son ellos. Nosotras y nosotros solo somos las pequeñas pinceladas del contorno. La verdad, allí me sentí con la licencia, no sé si de burlarme, como ella se burló del acento limeño, páginas atrás. Sino que se me vino a la mente. La imaginación es así. Y creo que recordé todo lo que he aprendido en este tiempo. Me imagino que quiso decir, hombres blancos heterosexuales frente a cuerpos femeninos invisibilizados, minorías étnicas racializadas y disidencias sexuales no binarias. Por poco, y eso se lee. 78, sus hijas e hijos jugaban. 88, limeñas y limeños. 93, con los limeños y limeñas. 107, los cuerpos de todas y todos. 107, juntas y juntos. 107 y 108, para todas y todos. 109, las y los lectores. Bueno, allí se puede debatir que si no me nombras no existo, que lamentablemente han sido olvidados, invisibilizados. Bueno, eso queda abierto a debate. Pero de que a mí me cansó y me produjo tedio, sí. Y eso contribuyó a desviar la atención. Más fue ideología que biografía. Punto 3. Forzar el orden de los apellidos. Ese también es otro debate. Yo sé que en otros países se está proponiendo que sea al revés. Que primero el apellido materno, luego el paterno. O que el hombre y la mujer se pongan de acuerdo cuál va primero, etc. En nuestro país el orden es apellido paterno y materno, pero la lucha de la autora la lleva a decir en la página 62, los Zubiaga Gamarra. Zubiaga siendo ella y Gamarra siendo él. Página 65, nuevamente. La dupla política Zubiaga Gamarra. Y eso que hay muchos otros ejemplos en este libro, donde ella lo hace. Solo que en estos dos esto es más evidente, ya que usa un guión para mostrar la secuencia. Palabra, guión, palabra. Bueno, y el punto 4 que encontré fue meter como, por poco y de contrabando, un anacronismo que por poco y vuelve a Zubiaga como, no binarie, como se diría, no binaria, no binarie. O que por lo menos insinúa una ambigüedad sexual en nuestra protagonista. Como en la página 71 nos dice, vestida con un uniforme militar de formas histriónicamente drag, el que le permite cabalgar la frontera de los sexos. Y de la página 87 a la 91 hay todo un subcapítulo llamado La ciudad travestida. Y nos cuenta en la página 89, cita textual, que Lima, la travestida, la olvidada por la historia, es sobre la que Francisca gobernó. Ella también había roto los límites del género en lo público y en lo privado de forma corporal, simbólica y en cierta medida teatral.